Los relatos primero de Vicky con esto de cómo a veces la educación reproduce, la escuela reproduce un modelo que coarta la posibilidad de potenciar la imaginación, la creatividad, que bueno, eso nos permite a nosotros poder repensar y sentir lo que tenemos que ir transformando, ¿no? Lo que no queremos y obviamente con Iris en ese cierre de la maestra virtudes, ¿no? Como esa mirada esperanzadora de poder redireccionar nuestra mirada a nuestros niños y también a nuestros hijos, ¿no? Como que esto también traspasa en el plano ya educativo no solamente nuestra escuela sino nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con todo. Y bueno, y es poder aprender a ver las virtudes de los otros, ¿no? Y esa es la posibilidad también de poder transformar la realidad, transformar este sueño que es el mundo, verlo desde otros lugares con otros tejidos sociales. Entonces, bueno, como decía Sonia, como decía también Ana en la presentación, esta es la posibilidad que nos da el arte, ¿no? Esta es la posibilidad que nos da de poder pensar y como decía Galeano, sentir pensar desde una manera mucho más integral. Y este, bueno, es los desafíos que nos proponemos, trabajar de manera conjunta con este inicio, más allá de que es difícil coincidir en un solo horario todas las carreras, pero estamos aquí. Sabemos que ustedes, por medio de los medios, son multiplicadores, la gente que ha transitado y escuchado en la partida también le llega. Y bueno, y esto también es la manera de entenderlo a nosotros, no solamente en las aulas, sino también en estos espacios, ¿no? Como debajo de un árbol, como en este espacio, digamos, que nos convoca más allá del pizarrón. La idea es entonces sostener este tipo de actividades a lo largo del año. Sí, seguramente nos ha hecho muy bien, más allá de las dificultades que tiene de hacer otras actividades, pero nos ha hecho muy bien. Creemos que es también una manera de poder ver diferente a la educación universitaria, poder encararlo desde otros costados, complementarla con otras formas y poder llegar al sentimiento y repensar nuestra pedagogía. Por eso también la convocatoria de estos cuentos acerca de la educación, ¿no? Poder decir las cosas que nosotros decimos desde otro lugar. Y... pero siempre el mensaje es el mismo, ¿no? Soñar a cara descubierta.